Primero hicieron la yonta y pegaron la carreta Fueron a traernos palos, muy duras estaban a secas Las vacas en el corral, bramaban y daban tristeza Era Ezequiel Coronado y su hijo de quince años Encillaron los caballos y del muchacho montado También llevaban pistola y treinta, treinta plateados Cuando estaban chamuscando, Ezequiel le dijo a su hijo Tú ya eres un hombrecito, escúchano que te digo Por mi culpa nunca has ido al pueblo Ahí están mis enemigos Arriba canales, que dices a cachas de oro Con la leyenda Todo empezó en la cantina Un día siete de mayo Hoy tu mamá me esperaba afuera con los caballos Yo entré a cobrar un dinero por la venta de un caballo Ramón estaba tomando con cuatro de sus hermanos A que has venido, Ezequiel, que es lo que me estás cobrando Yo a ti no te debo nada Ahorita te vas largando Se acabaron las palabras Yo maté a Ramón y a Celso Cuando salí pa' la calle Tu madre, tu madre ya había muerto Tenía un balazo en la frente Yo lloro cuando me acuerdo Por si algún día a mí me matan Puedes irte para Bravo No digas quién fue tu padre Para que vivas tranquilo Ahí viven los cantos Ellos son mis enemigos